Muchas bendiciones amigos, amigas, el día de hoy les traigo el horóscopo 2017 otorgado por la luz, los cielos y la tierra, pero es un horóscopo certificado porque la información que voy a dar, en este caso Acuario 2017 viene dada por la Reina de Copa y la carta de Tarogicio de Labrador, la información de la luz celestial y terrenal va a ser certificada por dichas cartas, así que intentaré realizar y compartir con ustedes un horóscopo mucho más científico, mucho más certero, en medio de las generalidades de la energía de la luz que está proyectada para Acuario en el 2017, recuerden si desean saber sus particularidades yo con muchísimo gusto estaré para apoyarlos y desarrollarles la información, quiero comenzarles diciendo que en el año 2016, yo desarrollé un video denominado Cruz Cósmica 2016 Junio, el cual se encuentra en Youtube, en este video desarrollé los elementos astrológicos imperantes para dicho mes y sus consecuencias a nivel del globo terráqueo, a nivel mundial, entre otros aspectos señalé la presencia de Saturno en Sagitario, Saturno en Sagitario viene a traernos esos elementos restrictivos, espiritualmente hablando señalados como el embudo, que por cierto se van a proyectar para el 2017, pero ya se habla de un embudo mucho más cerrado, porque esta energía espiritual nos llama a ser mucho más elevado, al respecto el bajo astral va a apoyar, tratando de que elevemos nuestra energía espiritual, van a apoyar porque va a haber un plan global de detener las cosas como se venían dando, hemos venido desarrollando actividades en función destructiva, destruir la naturaleza, destruir civilizaciones, modelos imperialistas que vienen de los tiempos romanos, que ya debemos de superar, es hora ya de superar, ya hemos tenido muchísimo tiempo, más de 2000 años, más de 2000 años de una mala praxis de la realidad espiritual en la tierra, entonces somos llamados a mejorarnos a través de este embudo embudo que por cierto podrá filtrar a muchas personas cuando no entiendan el por qué, si estudiaron tanto, por qué no consiguen el empleo que tienen, que desean, por qué no tienen lo que quieren, el estatus que desean, y por qué tienen tantos frenos, tantas situaciones que los paralizan en la vida, inclusive el terror, el miedo, ok, entonces eso ocurre porque las estrellas en el 2017 nos llaman a volar, a tener nuestras alas de diamante, a elevarnos hacia las estrellas y tomar decisiones mucho más asertivas, al que nos hace mal, devolverle bien, sembrar, realizar semillas de bien en cada ser, en cada persona, pero sobre todo en la naturaleza, para que la naturaleza también nos devuelva bienestar. Al respecto, yo he denominado, he realizado una teoría 80-20, debe haber una distribución global de 80% de naturaleza y 20% vinculado a lo que es desarrollo, civilización, desarrollo de las ciudades, ok. Con respecto a eso, quiero decirles que es bien, pero bien importante que al desarrollar este tipo de estrategia para las ciudades, para las civilizaciones, donde se valores sea la naturaleza, 80% naturaleza, sembraremos el valor de forma intrínseca, de forma subliminal, de que lo importante es el cuidado a la naturaleza. Y al respecto, hablando de cuidarnos y hablando de mejorar, ahora sí le quiero dar mi mensaje, horóscopo acuario 2017 para las naciones del mundo. Esto va a ser transmitido por las redes sociales, facebook, hi-fi, linkedin, instagram, twitter, google plus y por supuesto la especialísima red social denominada youtube. Acuario 2017 para las naciones. Llegará una energía de florecimiento. Así que la energía del arroz universal te acompañará para que este año puedas crecer y florecer. Esa energía se transformará en tu vida, en un deseo de cuidar a los niños en sus actividades, lo cual te puede permitir tener grandes capacidades para aprender, pero sobre todo enseñar lo aprendido. El labrador, ves lo que te hablaba. En este año 2017 te puedes convertir en un verdadero maestro al lograr tus metas personales mientras compartes lo que has aprendido de una manera muy pero muy positiva. Eso creará una imagen personal muy positiva frente a los que te observan. Recuerda que brillar como una estrella es parte de tu esplendor. La carta del labrador en cierta manera nos da el ejemplo del maestro. Y la energía del arroz universal nos habla de crecimiento, nos habla de florecimiento, nos habla de transformar la vida, nos habla de cuidar a los niños, cuidar a las personas. Certificado por la carta de la reina de copas. Acuario 2017. Quisiera, antes de pedirme, darles el mensaje de la grande, el mensaje de la bendecida, el mensaje de la sublime, el mensaje de la madre celestial. La madre celestial desde los cielos el día de hoy viene a irradiar toda su luz. Luz que es luz de diamante pero que se debe traducir para nuestras vidas en luz de comprensión, luz de sabiduría, luz de perseverancia, tenacidad y sobre todo de oración. Vamos a abrir nuestros brazos en este momento y vamos a recibir su luz bendecida. También el maestro Jesús viene a dar su mensaje para las naciones. Él dice que él lleva la corona de espina. Él llevó el sufrimiento. Para que tú amiga, para que tú amigo, para que usted amiga, para que usted amigo pueda verse reflejado en él en cuerpo y sangre y pueda de esa forma entonces comenzar a seguir su ejemplo, comenzar a seguir el sendero del maestro Jesús, sus huellas bendecidas que son huellas de diamantes. Huellas que traen consigo un primer momento esperanza, pero que a largo plazo son fruto de bendición para la vida. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique, su humilde servidor. Estoy para apoyarlos desde www.cuelcomeme.blogspot.com Recuerden, este fue el horóscopo acuario 2017. Muchas bendiciones.